¡Suscríbete al canal! Estamos listos con mucha información, Efra, y con un invitado especial le doy la cordial bienvenida, Efraín. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Como siempre tenemos un programa muy completo con esta lloviosa noche hoy en la ciudad de Guanajuato, yo creo que en general en todo el país, pero estamos listos para iniciar una vez más con su programa, por favor, los futbolistas tras el balón, Daniel. Así es, y pues vamos a iniciar rápidamente con lo que nos arrojó la jornada cinco bastantes empates, así que vamos a iniciar con las imágenes de lo que aconteció en el estadio Nou Camp, el león que recibía al equipo de Monarcas Morelia, y precisamente vamos a ver aquí las imágenes en el que, bueno, se esperaba un partido competido entre estos dos equipos que lideraban la tabla general, y bueno, de hecho, después del empate quedan en segundo y tercer lugar general, y pues bueno, se hizo gran expectación de este partido. Sí, fue un partido bastante disputado en media cancha, pero sobre todo las condiciones del terreno de juego, la lluvia estuvo presente casi los 90 minutos del partido, a pesar de todo, mira aquí la fiel porra de Morelia, y por ahí la ultraverde de León, todas las barras leonesas, este, felices haciendo un entradón como siempre en el estadio León. Así es, y comentar que en el calentamiento pues se lesiona Luis Montes y tiene que entrar de emergencia Britos, que casi en esta jugada lograba concretar el uno por cero, pero bueno, la buena intervención dejó el wiki ahí como defensa central, evitaba esta anotación. Sí, parece que cuando vemos precisamente la segunda jugada de Britos, una de esas oportunidades que la tenía que hacer así, concretar, pero sobre todo, mira, otra vez, otra jugada es Britos, es el jugador, este, del partido, prácticamente, este, hizo un calentamiento de cinco minutos, afortunadamente, este, debido a las condiciones de la cancha, pues no, no tuvo una lesión de consideración. Así es, vimos un primer tiempo entretenido y creo que igual el segundo, llegada de ambos lados, desafortunadamente no se pudo concretar y vemos aquí precisamente el factor que influyó demasiado en este empate. Sí, como sucedió en esta jornada y la jornada pasada en todos los estadios del país, sobre todo en la Ciudad de México y aquí en el Bajío, pues la lluvia estuvo, este, pues bastante considerable y por ahí, de rescatar, este, la, pues la intervención y sobre todo la actuación de Rafa Márquez. Rafa Márquez es uno de los, este, jugadores que por ahí se está, se está promoviendo para regresar a la selección nacional y por ahí pudiera ayudar. Vamos a entrevistas. Yo creo que juega muy bien y sobre todo en esta cancha. Creo que nosotros, nos costó al principio 20 minutos, pero después hicimos pie y creo que trabajaron muy bien el partido. Nos faltó un poquito la parte ofensiva, pero el equipo trabajó bien. Sí, sin duda que tuvimos varias llegadas en el primer tiempo que pudimos haber concretado, pero bueno, son situaciones del partido, hay que seguir trabajando ahora que la semana pasada el equipo terminó fatigado, tuvimos la lesión de Luis también, de Montes en el calentamiento. Así que esta semana vamos a volver el martes porque jugamos el domingo y creo que este descanso le va a venir bien para volver a trabajar sobre ese tema. Pero, sí, está bastante fuerte la lesión. Claro, ya se avisó a la selección que no va a viajar, precisamente porque no participa en el partido de hoy, por la sintomatología que presenta. Sí, porque teníamos planeado otra forma de jugar y tuvimos que cambiar sobre la marcha, pero creo que el ingreso de Mati fue positivo, lo hizo muy bien, tuvo chances para convertir y en ese sentido quizá no lo sentimos tanto, pero bueno, había el profe a planeado una forma de jugar con Montes y no la pudimos hacer porque el episodio que tuvo antes de empezar el partido no nos dejó. No, para nada. La cancha es la misma para los dos y creo que se mostró buena posición de pelota, un juego vertical y te digo, no creo que haya sido factor la cancha, simplemente fue ese último toque. Pero nos vamos por una parte inconformes porque queríamos sumar aquí en casa, pero por otra seguimos sumando, que es importante. Un empate cero por cero entre León y Morelia y vámonos al siguiente partido, un empate más. Querétaro recibía al equipo de Jaguars de Chiapas. Sí, Jaguars de Chiapas con el rejuvenecido Ochoa que últimamente trae la pólvora bastante mojada, ahora sí es precisamente de estos jugadores que están renaciendo. Conemos aquí la primera jugada de la llegada del Querétaro, pues Esteban Paredes, el ex goleador del Atlántico al minuto 26, pone uno por cero por al Querétaro sobre Jaguars. Así es, le daba la ventaja al Querétaro que hasta este momento era una victoria muy importante para ellos, que bueno, si bien es cierto que con la adquisición de la nueva franquicia están sin problemas de descenso, pues es importante que empiecen a cosechar puntos como local y no pierdan de vista ese punto. Y veíamos esta jugada que creo que se vuelve factor en el partido, estaba solo y no falla. Sí, Luis Pérez, creo que dejó era aquí el triunfo porque de aquí se empezaron a originar las jugadas del equipo de Sergio. Bueno, que es un equipo que ha estado sacando puntos de local y de visitante, y es importante porque a pesar de que, como comentas, su porcentaje por el momento no es de cierto peligro para este torneo, pero pues con el paso de los partidos y quizá el segundo torneo se pueda meter otra vez en una situación similar a la que vivieron. Así es, y vemos aquí la última jugada del partido, un penal que bien al minuto 91, Carlos Ochoa concretaba uno por uno, y al igual que en diferentes partidos en esta jornada, casi en los minutos finales, se definían los resultados y pues bueno, ahí está un empate importante para Chiapas, ahí como visitante frente al equipo de Querétaro. Así será el que veíamos, Querétaro uno, Jagores de Chiapas uno. Y nos vamos a la fronteriza Tijuana, donde los cholos, pues en calidad de local, con este pasto sintético, pues siempre tratan de aprovechar las circunstancias del partido, por ahí unos pumas con algunos problemas de, ahora sí que de directiva, de cuerpo técnico, por ahí nos escuchamos algunas noticias en la mañana. Renuncia cuando vemos el primer gol de Fidel Martínez al minuto 9, un jugador, una jugada por ahí algo dudosa, Daniel. Bueno, así es, parecía que estaba colocado en fuera de lugar, pero bueno, Fidel Martínez está concentrado, remate de cualquier manera, lo peor era que le marcaran el fuera de lugar. Bueno, afortunadamente para los cholos se marcó en su favor, y con esto estaba el uno por cero, y parecía que se venía el segundo, el equipo de Tijuana siguió insistiendo, insistiendo, sin que el equipo de Pumas metiera las manos, y bueno, al minuto 58 vendría la recompensa con la segunda notación. Sí, correspondió aquí a Raúl Enríquez, un error por ahí del portero, y la saga de los Pumas, este es un jugador insignia en Tijuana, desde la liga de ascenso, este, ha sido el líder, se ha mantenido toda la historia de cholos a Raúl Enríquez, y ahorita está cosechando lo que ha trabajado durante toda su trayectoria futbolística. Así es, y bueno, la peligrosa del equipo de Pumas, la vimos aquí muy bien detenida por Saucedo, no pasaba nada, vendría esta expulsión ya en los minutos finales para el equipo de Pumas, y después de esto, pues bueno, se viene un cambio importante en el equipo de Universidad. Sí, después de esta expulsión de Cándido, afloró aquí la novatez de este nuevo jugador de la Ciudad de León, y pues dejó a su equipo con unas circunstancias adversas, pero sobre todo problemas internos dentro de la institución de área azul. Así es, y pues bueno, Tijuana 2, Pumas 0, se va a Aspe y Medina de la institución de Pumas. Vámonos al partido que creo que era el más interesante de esta jornada, el equipo de Cruz Azul recibía a las chivas que, bueno, hacía tiempo no podía vencer, y precisamente aquí estaban las primeras llegadas del equipo rojiblanco, animándose a disparar de larga distancia. Sí, otra vez un partido pasado por lluvia, por ahí es cuando vemos precisamente esta jugada, pues algo polémica, ya los expertos la analizaron, y claro que sí es fuera de lugar de Lloba Rojas, al minuto 35, ponía adelante a la máquina del Cruz Azul 1 por 0. Así es, un fuera de lugar claro, pues probablemente el juez de línea estaba mal colocado, y pues bueno, se lo da por buena ahí al equipo de Cruz Azul, pero creo que aquí les devuelven el error al equipo de las chivas, con un penal creo que no era, y ahí estaba marcado el penal. Sí, una jugada también accidental del colombiano, pero ella en esta situación esto se caía, o con que tenía que poner la mano, y pues las chivas le hicieron por parte de Rafael Márquez Lugo, al minuto 51, le daba esperanza a los chivas de sacar puntos del Estadio Azul. Así es, pues bueno, ahí estaba el empate al minuto 51 del partido, y vendrían más jugadas del equipo de Cruz Azul, y Joao Rojas al minuto 78, cerrando la pinza de esta manera, nada más cacheteando ahí la pelota, concretaba la segunda anotación, y le daba la ventaja al Cruz Azul, dos goles por uno. Sí, por ahí Memo Vázquez hizo un cambio con Amione, Amione hizo la jugada para Joao Rojas, y precisamente aquí le devuelve la cortesía, ya una jugada de mero trámite, Jerónimo Amione ponía al Cruz Azul tres goles por uno, y prácticamente ya era el ataúd para las chivas en este partido. Así es, una jugada que pareciera ser fuera de lugar, pero bueno, el defensa de las chivas es el que le coloca la pelota al delantero de Cruz Azul. Vendrían más llegadas del equipo de chivas, no lograrían concretarlas, y pues bueno, con esto, bueno, aquí un fuera de lugar bien marcado, le anularían el gol a Rafa Márquez, y todo quedaría tres goles por uno. Sí, pero sobre todo las condiciones de la cancha del Estadio Azul, algo está pasando, creo que por ahí le pusieron nuevo césped, y no sé si sea la situación todavía por ahí del drenaje o alguna situación, pero Cruz Azul se impuso tres goles por uno a las chivas. Y vámonos hasta Cancún, allá el Potro recibía al equipo campeón a las Águilas de la América, e iniciaban de esta manera las acciones con Moisés Muñoz, tapando abajo la pelota, recuerdo varias de Muñoz así en la final contra Cruz Azul, deteniéndolas pues con muy poca distancia. Y cuando vemos precisamente este soberbio gol de Alberto García, el hijo del Guamerú García, al minuto 58 ponía al Atlante con una perspectiva de poder sacar puntos en calidad de local, pero por ahí pues ahora sí el Francisco Javier, el Maza Rodríguez al minuto 67 ponía los cartones uno por uno. Así es, el Maza que no tuvo muy buenos momentos en la selección, esperemos que este gol le dé confianza y recupere su fútbol. El Maza vendrían jugadas y al minuto 69 Narciso Mina le daba la vuelta. En dos minutos el América ya vencía al Potro y pues bueno salía ahí un poco lastimado, pero eso no evitaba que concretara la segunda anotación. Pero Narciso Mina las está encontrando, ha estado anotando partidos, se parece que ya se adaptó al fútbol nacional. Cuando vemos aquí precisamente el empate por parte de Diego Jiménez al minuto 74, el juvenil jugador del equipo Atlante, pues por ahí ahora sí la hizo válida ante los corajes por ahí de Miguel El Pío Herrera. Así es por tanta facilidad que le dieron ahí al equipo de Atlante. Y bueno, cinco minutos después el América recuperaría con esta jugada, pues me parece un penal bien decretado. Vendría Raúl Jiménez y al minuto 79 de esta manera engañando a Josgar Gutiérrez, anotaba el tres goles por dos. Sí, parece que ahora sí el América encontró su traidor oficial, hasta el momento está muy acertado Raúl Alonso Jiménez. Cuando vemos aquí pues esta desafortunada jugada para los del Atlante, creo que se quedó, se entró tarde a la jugada y pues una expulsión que sí minó las posibilidades del Atlante de tratar de remontar. Así es, y vendría el riflecito al minuto 86, con esta descolgada, una muy buena jugada, y colocaba el cuatro goles por dos. Se ve bien el rifle en minutos finales al 86, y todavía pegando esta carrera, creo que es un jugador que le vendrá bien al América. Y pues bueno, aquí está demostrándolo, anotando la cuarta anotación para las 86. Sí, parece que se adapta al equipo del Pío Carrera, ojalá para bien de los seguidores del América sea una buena inversión. El América le pegó cuatro goles por dos al Atlante en calidad de visitante. Así es, y el clásico regiomontano, aquel que Lucas Lobos mencionó que era aburrido, pues se iniciaba ahí en el universitario, y Alan Pulido al minuto 10, rápidamente le daba la ventaja a los universitarios, y vemos ahí al Tuca un poco tranquilo, pues se iniciaba ganando 1 por 0. Sí, es una buena noticia para el fútbol mexicano, que este joven Alan Pulido, cuando vemos aquí la jugada del empate, entre Suazo y Pavón, por ahí Suazo la culmina al minuto 22, todo parecía indicar que iba a ser un partido parejo, por ahí Monterrey tenía posibilidades de competir en este clásico. Así es, y nuevamente Alan Pulido, ahí en el tiro de esquina, aprovechando que todos fueron a buscar la pelota, se pasaron, le llegó la pelota, y de pierna izquierda concretaba el dos goles por uno al minuto 39, y con esto parecía que Tigres se llevaba la ventaja. Y para cerrar la cuenta, en esta excelente jugada de Lucas Lobos, el recién nacionalizado mexicano, al minuto 81, ponía las cifras definitivas que le permitía, pues a los Tigres de Nuevo León, volverse a enrachar, porque recordamos que había iniciado mal el torneo, Daniel. Así es, con esa jugada, pues bueno, ya quedaban cifras definitivas a favor del equipo de Tigres, todavía vendrían estas jugadas en los minutos finales, ya no se movería el marcador, Bucetich ahí haciendo un berrinche, una expulsión, y pues bueno, el clásico terminaba con tres goles por uno a favor del equipo de Tigres. Sí, es una situación rara ver en esta situación, el promedio Bucetich, es uno de los entrenadores con mayor tranquilidad en el fútbol nacional, pero ahora sí parece que la pasión del clásico lo rebasó, y tú Cazorretti, pues ahora sí tranquilo al obtener este, es una de las victorias que más le saben en la temporada esta, el clásico, les recordamos la vez pasada, como fueron lineados en el guía por Monterrey. Así es, Tigres tres, Monterrey uno, y el siguiente partido, Atlas, recibía al equipo de Pachuca, que bueno, también un partido marcado por la lluvia, o bien lo comentaba, se fracasa y casi todos, y bueno, Atlas iniciaba con esta jugada, cruzando demasiado la pelota, y se le iba la primera oportunidad. Sí, todo parece indicar que en el equipo Atlas, pues es el resurgir de Matuas Bozo, ha iniciado un torneo a tambor batiente, con la potencia que nos tiene acostumbradas, al ir por la bola, y sobre todo que está concretando las jugadas, y por parte de Pachuca, pues Fernando Cabenagui, el ex River, pues era de los jugadores que quedó a deber mucho la temporada, pasado, pero ahora parece que ya con la adaptación ya al fútbol mexicano, es uno de los jugadores más rentables en esta temporada. Conemos aquí un gol anulado, sí, a Omar Bravo, Omar, aquí lo vemos exactamente, sí, sí está en fuera de lugar, esta es una de las jugadas que llaman de televisión, y precisamente estábamos hablando de Fernando Cabenagui, que un buen recurso para terminar la jugada, y poner al minuto 61-0, a favor de los visitantes tuzos del Pachuca. Así es, parecía que el visitante se llevaba la victoria después de esta buena jugada, y como bien lo comenta Cefra, un recurso parecía que se le quedaba la pelota atrás, y pues bueno, Cabenagui aprovechaba y concretaba el 1-0, seguiría intentando el equipo de Pachuca, y bueno, desafortunadamente para ellos, y pues bueno, también con buenas intervenciones del arquero como la que vemos aquí, no pasaba nada, y Matías Buoso, ya en minutos finales se encontraría con una pelota en una jugada similar a esta, ya la veremos, y marcaba el 1-1. Sí, estaba notando, Matías Buoso está resurgiendo, aquí lo vemos precisamente con la potencia que acostumbra el balón, mira, lo cruza por ahí, pues, es un buen gol, pero sobre todo al minuto 93, que le permite rescatar un punto al Atlas, que con si hubiera perdido este partido, se le trae otra vez en una etapa de crisis, es complicado el fútbol nacional, los equipos cuando, pues acumulan dos o tres derrotas consecutivas, viene la crisis, Daniel. Sí, si pues bueno, tuvieran esta jugada todavía para darle la vuelta al marcador, no lo pudieron hacer, pero bueno, creo que es un buen marcador debido a que se encontraban abajo en el marcador y las condiciones de la cancha de juego, creo que es un buen marcador para el Atlas, el empate, y vámonos. Nos vamos a la bombonera donde se enfrentaba el clásico de las ex cerveceras, por ahí ya en el transcurso de esta semana ya una asociación bien integrada con Prova Santos, cuando vemos precisamente el primer gol de Carlos Esquivel al minuto 13, también era de los jugadores, hacía algunas temporadas que nos acostumbraba a ver este tipo de goles en la bombonera, sobre todo muy adaptado a la altura de la ciudad de Toluca, Carlos Esquivel, ponerle uno por cero a favor de Toluca. Así es, vendrían estas jugadas del equipo de Toluca, buena actuación ahí de Osvaldo Sánchez deteniendo varias jugadas, así como esta que vimos, vendrían más intentos del equipo de Toluca, hasta que al minuto 65 Javier Orozco encontraría el gol del empate, el uno por uno, vemos aquí también las desconcentraciones del equipo de la defensa de Santos, y también de la ofensiva del equipo de Toluca. Sí, le está costando mucho trabajo a Cardoso encontrarle la forma a este Toluca, pero la forma para sacar los resultados, porque cuando vemos precisamente el gol del Choletito Orozco, que era el empate al minuto 65, les comentamos de la situación que está viviendo Cardoso con el Toluca, ojalá la gente lo apoye y no se le vaya a voltear con el paso de los partidos, y vemos esta jugada, se la apuntaremos a Oribe Peralta al minuto 75, por ahí parece que en la cédula le dieron el gol, mira, tú ves si le alcanza con el aire. Ándale, sobre todo la finta, sí, este es lo merecía realmente el cepillo, ojalá también por el cepillo y por el bien de la selección nacional, que es de los jugadores que deben ser puntales para las eliminatorias. Así es, y ya para terminar el partido al minuto 89, Toluca se encontraría con la anotación del empate, que bueno, un punto muy importante para ellos, así como se encontraba el partido, vemos esta jugada ahí, que bueno, la caprichosa, no se quiso. Sí, antes tuvo que pasar por estos apuros, se le pudo haber convertido en dos goles de ventaja, pero mira, aquí, pues es un gol de Ibrambilla, que está sorprendiendo en la posición que le está ubicando Cardoso, está dando resultados para el fútbol nacional, lo recordamos en el Pachuca, jugando en algunos partidos como alternativa, pero ahora con Toluca está teniendo partidos, y Santos y Toluca empataron dos goles por dos en la bombonera. Así es, y en el último partido de la jornada, el Puebla recibía al equipo de Veracruz, no se hicieron daño, cero por cero, y pues bueno, está en, veremos todavía la permanencia de Manuel Lapuente en el banquillo del equipo poblano. Sí, parece que es para un entrenador de la experiencia, Manuel Lapuente, es demasiado pronto empezar a pensar en removerlo, ojalá, pero los directivos del fútbol mexicano, sobre todo los de Puebla, son impredecibles, cualquier cosa puede pasar, y en lo que corresponde a Veracruz, pues Veracruz por una jornada más, este, mantuvo el liderato de la liga, bancó Merem X, ahora desafortunadamente el goleador este nacional, aquí lo vemos precisamente en esta jugada que tuvo Reina, pues se fue en blanco, Daniel. Así es, dos jugadas me parece claras de gol que tuvo, no las pudo concretar, pero bien lo comenta, se mantiene como líder general, y Ángel Reina como líder de goleo, Puebla cero, Veracruz cero, y vamos a ver la tabla general, como ya lo comentábamos, Veracruz como líder con once, viene Morelia con diez, León con nueve, Santos con partido pendiente con ocho, Pachuca con ocho, América con dos partidos pendientes, está con siete unidades. Y secundando el segundo bloque de la tabla, Chiapas, Tijuana y Cruz Azul con siete puntos, por ahí Tigres con un partido menos, y Toluca con seis, y Querétaro parece que se empieza a rezagar con cinco. La parte baja de la tabla nos muestra al equipo de Puebla, precisamente ya hablamos de ellos con cuatro unidades, las Chivas con un partido pendiente, pero no levantan, también tienen cuatro unidades, Monterrey, Atlas tienen tres, Pumas con dos, y Atlante en el fondo únicamente con una unidad. Y nos vamos al goleo individual, que es comandado por Ángel Reina de los Tiburones Rojos de la Veracruz con siete, Jefferson Montero del Morelia con cinco, igual que Héctor Mancilla de Morelia con cuatro, Carlos Ochoa de Jaguares con cuatro. Vámonos a la jornada número seis, el viernes 16 de agosto a las siete y media de la noche en el Estadio Morelos, Morelia recibirá al Atlas. El mismo viernes en el Estadio Territorio Santos Modelo a las 21.30 horas, Santos recibe a Tigres. Ya para el sábado a las cinco de la tarde en el Luis Pirata Fuente, Veracruz recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro. Este mismo sábado a las 17.00 horas en el Estadio Azul, Cruz Azul recibe a los Potros del Atlante. En el Hidalgo a las siete de la noche, también el sábado Pachuca recibirá a las Águilas del América. Y el mismo sábado a las 19.00 horas, aquí hay un error, es Monterrey, recibe a Tijuana. El siguiente partido también el sábado a las nueve de la noche en el Estadio Victoria, Chiapas recibirá a los Diablos Rojos del Toluca. Y el domingo, como es una tradición en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, Pumas recibe a León a las 12.00 horas. La jornada cerrarán las chivas recibiendo al Puebla en el Estadio Vni Life a las cinco de la tarde. Muy bien, Daniel, pues así está ya la situación en el fútbol nacional. Y por aquí les queremos adelantar que ya llegó el invitado, que tenemos que ser un invitado a sorpresa, Daniel. Tenemos la presencia de Vuelter, el Orito Jiménez. En un momento más estará con nosotros. Así es, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos ya con el invitado de esta noche. A la pausa y regresamos. En Caja Alianza te abrimos las puertas. Obtén tu cuenta de ahorro gratis y sin comisiones. Impulsa tu negocio. Solicita tu crédito con las tasas más bajas. Disfruta de unas merecidas vacaciones. Siguida tus deudas o cubre los gastos del regreso a clases. Pide 90.000 pesos y paga 2.900 pesos al mes. O bien, pide 60.000 pesos y paga solo 1.900 pesos al mes. Ven a tu sucursal en calle Manuel Doblado, número 7. Ahorros, préstamos, inversiones y pago de servicios en Alianza. Sí. Con amor, transforma tu vida. Con respeto, crea la paz. Con benedicencia, habla bien de todos. Con honestidad, actúa con verdad. Con responsabilidad, decide con libertad. ¡Vengan esos cinco! ¡Vengan los valores! ¡Vengan los transformadores! ¡Vengan los valores! Orgullo y compromiso de todos. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, palatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guarajuato, Juventud, Rosas, kilómetro 7.5, Gerbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria, refaccionaria El Pistón. Guanajuato nos une. Cinco fuerzas políticas sumamos voluntades en una agenda legislativa común. El resultado, leyes que beneficien a los guanajuatenses. Sexta décima segunda legislatura, Congreso del Estado. Mami, ¿te conoces de nuevos paneles etológicos? Están hechas tonteras novedosas. Son unitaria. Se lavan en lavadora. Curan y te vienen los saludos. Ahora das mucho dinero. De bebé. Solo fue un arranque. No lo vuelvo a hacer. No estaba en mis cinco sentidos. Solo fueron palabras. No hay excusas. La violencia hacia las mujeres es un delito. Sé la solución y no el problema. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. La 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 la. La la la. Ya estamos aquí de regreso en Tras el Balón y pues bueno, le damos la cordial bienvenida al Walter Lorito Jiménez, que en esta ocasión viene a presentarnos su centro de formación Walter Lorito 7. Lo estaremos hablando ahorita con él acerca de este centro y pues bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, ahorita. Buenas noches, Walter. Pues más que la bienvenida, pues la gente de fútbol te conoce en todo el país por tu trayectoria futbolística que tuviste, pero ahora ya estás en otra etapa, ya pasaste de tu etapa de profesional, pero sigues metido en esto del fútbol. A ver, cuéntanos cuál es tu proyecto, qué pretendes hacer ahora de tu vida, Walter. Sí, como lo comentábamos hace un rato, buenas noches a todos primero. La verdad que nosotros, o en el caso personal, estuve mucho tiempo en el fútbol y quiero seguir con esto. Creo que a mí el fútbol me ha dado muchísimo. No pierdo la expectativa de por ahí en diciembre poder llegar a regresar si llega a salir algo, pero hoy estoy 100% metido en este nuevo proyecto. Y bueno, retribuirle un poco de lo que el fútbol me dio al conocimiento, a lo que pudo aprender uno dentro de la cancha, expresárselo y dárselo a los niños. Creo que falta mucho que los jugadores también se metan en ayudar a los niños para poder sacar y para que puedan tener más oportunidades de llegar a primera división. Así es, un proyecto me parece muy importante y como lo comentas, Lorito, ese detalle que el jugador profesional voltea a ver hacia ese lado infantil, que bueno, normalmente siempre es al revés. Los niños siempre quieren emular lo que hacen los jugadores profesionales. Y pues bueno, qué detalle de que los jugadores profesionales ahora le regresen un poco. Platícanos un poco acerca de este proyecto. No sé, qué categorías vas a manejar, dónde vas a estar entrenando. Sí, vamos a manejar de categoría 2009 a la 97. La idea nuestra es que de 2002 a 2009 se trabajen en un centro formativo que va a ser una canchita de fútbol uruguayo para que los niños empiecen a manejar ahí el balón, que va a estar la canchita muy bien hecha. Entonces van a agarrar mucha técnica. Esa es la idea de los más chiquititos y los más grandes. Es prácticamente que ya pasen al pasto natural. Hoy nos encontramos entrenando en la Deportiva Norte. Hace una semana que arrancamos, presenté el proyecto. Todavía no está terminada la cancha. Pero bueno, porque la difusión y todo eso empezaron a llamar mucha gente. Entonces ya prácticamente iniciamos así en la Deportiva con todas las categorías. Y la idea mía y la del profe que me acompaña es formarlo. Lo primero es darle la posibilidad del día de mañana poder llegar a ser jugadores de primera división. Sabemos que nosotros por la trayectoria y por lo que hemos hecho podemos llegar a tener muchos conocidos. Y sabemos que esto también se maneja de esa manera. No quiere decir que el niño va a llegar por conocimiento nuestro. Sino que el que tenga condiciones, por lo menos le queremos dar la oportunidad de que pueda ser probado en algún equipo de primera división. Oye, Walter, pues para los televidentes de aquí de Guanajuato, capitán, nomás les aclaramos que es en la ciudad de Irapuato donde está participando. ¿Tienen proyectado algo más afuera de la ciudad de Irapuato, en esta región de la zona del Bajío, que es una de las zonas futbolísticas de la mayor trascendencia en el país? Sí, mirá, la verdad que nosotros lo que vamos a hacer también van a ser visorías, porque sabemos que en Irapuato hay mucha demanda de jugadores, muchos chicos que andan jugando ahí por todos lados. La verdad que te pones en una liga a jugar y hay miles de equipos de niños, ¿no? Entonces, la idea nuestra es poder salir también a jugar a Celaya, a Salamanca, venir a jugar aquí, es hacer amistosos, para ahí mismo ir viendo chicos de toda esta zona, porque creo que por ahí no está muy explotada y se quedan muchos chicos en el camino, porque yo siento que esta parte del país es muy futbolera, muy futbolera. Yo lo vivo en Irapuato, que por ahí no es tan grande, pero se vive muchísimo fútbol. Entonces, esa es nuestra idea, que ir viendo si se pueden hacer visorías o venir a jugar nosotros aquí a Guanajuato y poder llevarnos algunos chicos para allá. Así es, precisamente aquí estábamos viendo en pantalla la imagen del inicio de este centro de formación. ¿Están inscripciones abiertas, Lorito? ¿Qué es lo que requieren los papás para empezar a llevar a sus chiquitines a entrenar? No, es acercarse a la deportiva. Nosotros ahí le vamos a dar los informes. Hoy, bueno, estábamos manejando una promoción de este mes, el que se inscribía antes del 15. Este mes era gratis, pagando el uniforme, pagando la inscripción. Se daba el mes gratis. Y bueno, también para atraer chicos y para que se pueda ir formando esto, ¿no? Creo que, como te decía antes, es un paso muy importante en mi carrera. Me junté con gente muy capacitada, lo que uno pudo llegar a aprender. Entonces, creo que vamos por buen camino. La verdad que estamos repartiendo ahí muchos volantes en la ciudad de Irapuato y han llamado a mucha gente. Entonces, estamos con muchísima ilusión de que esto salga bien y que el día de mañana los chicos puedan tener la posibilidad de ser jugador profesional. Oye, Walter, nos comentabas que estás asociado con gente que está metida en el fútbol en Irapuato. ¿Nos puedes mencionar con quién, con qué profesores estás trabajando? Y no sé si ya tengan ustedes el costo de inscripción o de las mensualidades, como se acostumbra manejar en estos centros de formación. Sí, más que nada, bueno, yo me asocié con una escuelita que estaba ahí, que era Cruz Azul. Ahora pasa a ser, prácticamente vamos a fusionarnos y ya la cantidad de niños que lleguen. Vamos a estar ahí de socio con Polo Ortega, que bueno, está presente, pero no le gustan las cámaras, está atrás. Sé que lo conocés, pero nada, nada. La verdad que ahí estamos hablando con profes importantes, todavía no hemos cerrado bien con los profes, pero están casi ahí amarrados, no queremos decir los nombres, pero sí están ahí casi ya prendidos en el proyecto porque les gustó la idea, ¿no? La idea es que trabajemos bien y, como te decía antes, el día de mañana nos pondría muy orgullosos y no queremos estar viendo algún niño que pasó por la escuela en primera división. Y hoy los costos que se están manejando son de 400 pesos mensualidad y 600 pesos la inscripción y después son 950 pesos de los uniformes, que ahí por ahí tenemos la diferencia, que nosotros vamos a dar uniforme local, visitante y de entrenamiento, que son tres uniformes y creo que está a buen precio. Es lo que manejamos y nada, la verdad que, como te digo, muy ilusionado con este nuevo reto. Lorito, más allá de lo futbolístico, ¿qué busca esta escuela? No sé, compañerismo, ¿qué es lo que pasa? No, sí, es prácticamente formar los valores también, de que el chico sea educado, sea ordenado, sea muy responsable, nosotros queremos hacer que los entrenamientos prácticamente nos falten para ir agarrando una línea, ¿no? No el solo hecho de que puedan llegar a salir jugadores, sino que ese va a ser nuestro método. Si no llegan a jugar como jugadores profesionales, por lo menos decir, o al lugar que vayan, estuve en la escuela de Lorito Jiménez y tengo los valores bien formados, como debe ser el respeto, lo que te decía recién, ¿no? La verdad que lo que más nos daría orgullo es eso, de que los chicos sean muy educados, que vayan a los lugares que vayan y hablen bien del niño que mandemos o el niño que si no llega a jugar, por lo menos que salga con esos valores. Eso sería para nosotros un logro muy importante, más allá de que si llegan a jugar a primera división, sería otro logro que es lo que también buscamos. Esas dos cosas son las que más o menos buscamos en el centro de formación. Que no haya indisciplina, eso es lo que nosotros pretendemos, porque sí ha pasado mucho que por indisciplina se han quedado jugadores en el camino. Entonces, más que nada, nosotros lo que le vamos a inculcar es eso, respeto al compañero, respeto al rival, y que el día de mañana, cuando salgan a la calle, tengan los valores bien hechos. Oye, Welter, aprovechando, tú nos comentabas de tu inicio del proyecto, y todos sabemos que se tiene una etapa, se puede llamar productiva dentro del fútbol, y ya cuando pasas a tu segunda etapa, tu intención es seguir tu carrera como director técnico, prepararte ya sea en los sendidos, no sé si tienes proyectado tú algo a futuro. Sí, sí, tengo pensado, tengo pensado el día de mañana entrenar, ser entrenador. Creo que, bueno, yo ya tengo el título, lo hice, gracias a Dios, lo hice paralelo a la competencia. Entonces, bueno, hoy me agarra con el título en la mano. Por supuesto, sabemos que eso lleva tiempo. Como decimos, a veces somos, o nos catalogan, somos viejos para jugar y somos jóvenes para entrenar. Entonces, no sabemos bien hasta cuándo se nos puede dar la oportunidad. Pero sí, sí está dentro de mi mente el día de mañana poder dirigir. Eso sería algo hermoso. Ya te digo, hoy muy metido con esto que es el centro de formación, y con muchísimas ganas de poder ayudar y de poderle dar tal algo a los niños. Así es, como bien lo comentabas, y precisamente aquí estamos viendo unas imágenes tuyas, Lorito, qué gratificante sería ver a uno de tus niños en estas imágenes portando el uniforme de algún equipo importante. Tuviste la oportunidad de ser campeón con Santos, que es precisamente con la playera que más se te ubica aquí en el país. Tuviste la oportunidad también aquí al final con el Irapuato. Pues bueno, te digo, qué gratificante sería ver a uno de tus niños vistiendo una playera, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Creo que eso sería el logro de lo que uno va trabajando de chiquitito con esta clase de niño, ¿no? Tener la oportunidad. También tener la oportunidad de que ellos tengan un lugar fijo para entrenar. Porque pasa mucho que a veces los campos, los empastados no se pueden entrenar por la lluvia. Entonces pensamos en el sintético para poder prácticamente no perder muchos entrenamientos. Que los niños vayan agarrando ese hábitat, ¿no? De entrenar. Nosotros decimos mientras los niños, ayer les decía a los niños, ¿no? Mientras ustedes vengan y entrenen y jueguen, ya les sacan diferencia al que está con los jueguitos. Que es una de las cosas que por eso también yo le inculco a los papás de que no me lo castiguen o que no lo castiguen con el fútbol. Porque yo soy papá y muchas veces lo primero que te enojas con tu hijo le decís, ah, no vas a ir al fútbol porque sé que le duele. Pero yo digo que por ahí hay otras cosas como castigarlo, no sé, que no vayan los amigos a la casa, que no juegue con los jueguitos. Porque si no, prácticamente si a los niños lo dejase están todo el día con los juegos. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros quiero también darnos mensaje a los padres para que el día de mañana, si el chico no llega a ser jugador, por lo menos sepan que perdió horas o ganó horas haciendo deporte. Y si agarrás un hábito desde chiquito, cuando vos, si no llegás a ser jugador, vas a querer ir a jugar una cascarita y no vas a estar achanchado, como decimos nosotros, sentado en tu casa sin mirando la tele, porque ya no vas a jugar a los jueguitos, vas a ser grande. Pero esa es prácticamente mi idea, que los niños vengan, entrenen y dejen un poquito a veces los jueguitos de lado. Sí, ojalá, Walter, es un buen detalle, fíjate, que de los últimos años se ha estado cambiando la mentalidad de los padres, pero ojalá, son muchos aficionados del fútbol que nos ven todos los lunes aquí y nosotros les comentamos que no hay que tocar el fútbol, porque el fútbol es parte de una formación integral, pero sobre todo tratar de convencer a los padres que, bueno, que una persona que tiene experiencia en el fútbol y sobre todo te reafirmas esta teoría que hace algunos años se aplicaba, era un castigo para el niño que hiciera alguna mala acción o estuviera mal en la escuela, lo castigaban, iba a jugar fútbol, ojalá nos hayan escuchado la mayoría de los padres y se puede pasar esta idea, pero sobre todo en esta época que estamos de que a la niñez se están haciendo besos por estar siempre con los juegos de video y en el internet, en el face, pero qué bueno que tú reafirmas esta situación y la clave es cómo le harías para convencer a los padres, porque todavía tenemos algunas personas que pues toman ese tipo de castigos, Walter, ¿tienes alguna estrategia para tratar de convencer a los padres de familia? No, nomás siéndole sinceros, siéndole claros en decirle, si su hijo está sentado en un sillón tres horas, comiendo papitas y comiendo lo que te puedas imaginar y jugando a los juguitos, no por algo México hoy está entre los primeros cinco países del mundo y no sé si no es el segundo, el tercero, no te quiero mentir, pero en la obesidad infantil, entonces nosotros lo que tenemos que lograr es eso, que el niño, a muchos dicen no, está rellenito, no lo voy a llevar a fútbol porque está rellenito, bueno, me lo van a aceptar, no, acá nosotros vamos a aceptar a todo niño, y si no hace fútbol, yo no sé, llevarlo a natación, llevarlo a básquet, llevarlo a donde vos quieras, como papá, inculcarle de que el deporte es principal, yo pienso de esa manera, aparte no agarrar malos hábitos, sabemos que hoy también la calle está muy complicada, en todos lados, en todos los ámbitos, entonces yo a los papás lo único que les puedo decir es eso, que lo lleven a hacer deporte, no que lo lleven a hacer fútbol o así como obligación, sino que lo lleven a hacer cualquier clase de deporte que el niño a la larga se lo va a terminar agradeciendo, eso es lo que yo te puedo decir, siendo sincero y hablándote con el corazón es eso, de que no, a mí no me gusta que los niños estén sentados en casa jugando todo el día los jueguitos, porque agarran ese hábito y ya después no te quieren ir a hacer deporte, no quieren hacer nada, no se quieren mover, entonces ahí es donde viene el problema de obesidad. Así es, Lorito, vemos aquí unos teléfonos para informes, bueno, pueden anotarlo ahí los papás aquí de Guanajuato, por si quieren llevar a sus hijos, no sé si ya tengas página de internet, en redes sociales, si las quieres mencionar para que la gente las tenga presentes. Es cdf-loritojiménez7, ese es el Facebook, después el Twitter es arroba loritojiménez7, y ya con eso es todo lo que tenemos, pero sí, si buscas ahí en, si buscas loritojiménez7, salen las páginas donde nos puedes encontrar. Así es, precisamente ahí la estamos viendo. Sí, la verdad que sí, tratamos, hoy sabemos que el internet también es muy bueno para difundir lo que uno hace, entonces, nada, ojalá Dios quiera se puedan acercar a la escuelita. Sí, y continuando con el proyecto, Walter, ya están en entrenamientos en la ciudad de Arapuato, ¿cuántos grupos ya tienen parados en forma y trabajando? Nos comentabas que lo dividías en los campos de fútbol uruguayo, los más pequeños y los grandes en Pasto Natural, ¿ya está trabajando el grupo, ya están en forma? Sí, sí, sí. ¿Ya están participando en algún torneo o cómo va la situación? No, los torneos arrancan a partir de tres semanas, o en fin de semana se va a jugar la final de la liga donde nosotros los queremos meter. Y sí, ya hay grupos, tenemos varios niños ya, porque como te digo, me fusioné con la escuela de Cruz Azul, entonces prácticamente esos chicos van a pasar todos al centro de formación. Entonces tenemos arriba de 50 niños que ya están moviéndose con nosotros y día a día van llegando más. Recién estamos con la publicidad de a poquito, entonces van llegando niños a inscribirse. Pero la idea nuestra es meternos en un torneo local aquí en la zona de Urapuato y después, como te digo, por ahí dejar un día en el fin de semana para poder salir a jugar a las ciudades que te decía, como Celaya, León, nosotros estamos muy metidos. Bueno, muy metidos no, sino que tenemos muy buena relación con la gente de Davino. Bueno, entonces con ellos también hemos hecho muchos amistosos, son gente de fútbol, son gente que tienen un centro de formación muy grande. Entonces nosotros recién vamos empezando y creo que está bueno que, como te decía antes, los jugadores tengamos la movilidad o la paciencia de meternos con los niños, porque muy pocos los hacen. Bueno, en Guadalajara estoy con Lucas Ayala también, que él, bueno, es mi compadre y también vamos a hacer partidos allá. Todo, todo, por supuesto, va a generar un gasto más, pero como le digo a los papás, los niños sacándolo de una cancha a otra van a agarrar más carácter, porque hay muchas veces que los niños juegan en la misma cancha y ya saben que son locales y que siempre van a jugar en ese estadio. Entonces sacándolo a Celaya, sacándola a Guanajato, sacándola a donde a la piedad o a donde vos te guste, ya al niño se le cambia el panorama y van adquiriendo otra personalidad también. Así es. Lorito, pues bueno, el tiempo se va rápido. Un último mensaje que quieras darle a los niños guanajuatenses y pues bueno, también a los papás aquí de Guanajuato. No, más sobre lo mismo, que el deporte es muy sano. El fútbol para mí fue todo, será todo y que lo hagan hacer deportes a los niños. Eso es el mensaje que te puedo llegar a dar y los espero ahí en el centro de formación. Si se animan a ir desde aquí a Irapuato, bienvenido sea. Nosotros recibimos a todas las personas y bueno, ojalá Dios quiera podamos hacer algo a nivel de que algún niño llegue a jugar profesional. Pero el mensaje es que hagan deporte, no que hagan fútbol, sino que hagan cualquier deporte, pero que los niños no se queden sentados en su casa. Pues así es, Walter. Aquí las puertas detrás del balón están abiertas para cuando ya tu proyecto sea una realidad, ya estén en partidos, más aquí con el profe Paul, pues nos podemos poner en comunicación y sobre todo también la gente, los equipos de Guanajuato también aquí están disponibles. Por ahí hemos tenido algunos acercamientos con Paul y con Vivios, por ahí las puertas están abiertas para ustedes aquí también, Walter. Está muy bien, yo voy a tomar tu palabra y como te digo, cuando nosotros estemos, yo creo que de acá a un mes, un mes y diez días va a estar terminada la cancha, donde tengamos todo bien, bueno, bien terminado el proyecto de la cancha, no hay problema que nos hablemos y que se vengan a ver a un convivio, o mismo nosotros venir por aquí, eso nos gustaría porque sacaríamos a los niños de Irapuato y bueno, ojalá Dios quiera algún día podamos hacer algo. Así es, pues bueno, ahí está la información sobre el centro de formación Lorito Jiménez 7, pues bueno, esperemos que el mayor de los éxitos Lorito y como bien lo comenta Efra, pues que te estemos viendo aquí participando contra equipos guanajuatenses y pues bueno, qué gusto sería perder o ganar, lo importante para los niños y verte, ver a un jugador que tuvo mucho éxito en el fútbol mexicano, pues verte también sería un premio creo que para ellos. No, como te digo, yo soy muy abierto a todo, a invitaciones o a que me digan de venir, yo no tengo ningún problema, mientras siempre se pueda, bienvenido, bienvenido sea, como te digo, ojalá Dios quiera se pueda hacer algo y yo totalmente orgulloso y muy contento de participar con los niños. Muy bien, pues vamos a mandar a corte a Daniel, mientras despedimos aquí a nuestro invitado de lujo, a Huerta de Lorito Jiménez. Muchas gracias Huerta. No, gracias a ustedes por la invitación. Regresamos. La comida mexicana como a ti te gusta, la puedes encontrar en Restaurant Bar El Tapatío, contamos con desayunos completos, comida corrida y a la carta. Disfruta nuestra especialidad, bocajete ranchero y cecina de res, nuestras deliciosas enchiladas mineras que se han vuelto una tradición en la capital. Antojitos tradicionales mexicanos, camarones, pastas, ensaladas y mucho más. Te esperamos, la escurrante retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. Restaurant Bar El Tapatío, el sabor y la tradición de México. En Restaurant Bar Buffet Tío Alberto, disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterráneo. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a solo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurant Bar Buffet Tío Alberto, la casa del buen buffet, te espera. Si tú, ¿sigues formando tus libretas y cuadernos? Ya no pierdas tiempo y dinero, y mejor compra en papelería Sangre de Cristo. Personalizamos tus libretas, cuadernos, guías, libros y manuales con pastas plastificadas del color que tú necesites. Papelería, fotocopiado, en alta definición, tarjetas de presentación, volantes y folletos, todo con la mejor calidad. Estamos ubicados en calle Sangre de Cristo, número 2. Solo calidad y rapidez en papelería Sangre de Cristo, de buena vez. Con respeto, evita el bullying en las escuelas. Con respeto, trata a los adultos mayores. Con respeto, protege a nuestras mujeres. Con respeto, cuida los recursos naturales de Guanajuato. Los diputados del PAN, hacemos que todo esto se convierta en ley. Queremos que tú seas tratado con todo respeto. Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en calle Ayuntamiento, número 15. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. Los productos más frescos que han surtido en abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. En Tepetapa, número 33. Seisitón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí ganándole al local, que en ese tiempo era el Olivos Calas. Fue un torneo como el de todos los años, que va de menos a más, pero sobre todo los equipos locales de aquí de la ciudad de Guanajuato. Es un aviso para que ya se vayan preparando, Daniel. Así es la edición número 33, Efra, en la que los convocados a la reunión expusieron algunas inquietudes para tratar de mejorar algunos aspectos como son arbitraje, seguridad, fianzas, y todo a punto de lograr que la madurez que vive el torneo se consolide en todos los aspectos, sin olvidar el espíritu para lo que es organizado el evento, que es la sana diversión, tanto de los protagonistas como de los aficionados al deporte, ya que por sus características no existe en la región una competencia de tal trascendencia. respecto a esta situación, el comité organizador que encabeza el contador Eduardo Flores Castro buscará ofrecer a los participantes mejores condiciones para que los juegos de fútbol se desarrollen sin ventajas para ninguno y que la pelea en la cancha sea pareja. Precisamente vemos aquí alguna información de lo que se dio el torneo anterior, Efra. Sí, por ahí tenemos las imágenes del partido de Alameda contra Romita, precisamente en la fase de finales, recordamos que la Alameda fue de los que clasificó aquí de Guanajuato a los soles, por ahí sucumbió con Romita, con algunas circunstancias y situaciones que no le permitieron tener su cuadro completo, por ahí lesiones, suspensiones, nosotros al observar el desarrollo del torneo, veíamos a Alameda como uno de los equipos que iban a ser los de mayor trascendencia de aquí del municipio de Guanajuato. Así es, pues bueno, desafortunadamente para el equipo de Alameda se vieron eliminados, creo que pudo haber hecho un poquito más, la verdad es que en los dos partidos que pudimos ver, creo que Alameda se veía un tanto superior al equipo de Romita, pero bueno, como bien lo comenta Efra, desafortunadamente y por distintas situaciones no lograron vencerlos y pues bueno, llegaron hasta esa instancia que creo que fue una buena participación, ya que de los equipos aquí de Guanajuato era el más joven, el equipo con menos experiencia y pues bueno, creo que al que mejor le fue. Sí, creo que para esta edición, por ahí, por palabras de Guadalupe Rocha, el famoso Torcaza, nos indicaba que ya está planeado, él está organizándose para volver a inscribir a Alameda en el torneo de los soles y pues el objetivo es superarlo, su participación en el torneo pasado, cuando vemos precisamente aquí uno de los goles de Alameda contra Romita por este juvenil importado por ahí de la ciudad de Dolores, creo que fue el jugador, no recordamos ahorita el nombre de este muchacho, pero como lo ven, jugadores de Alameda eran prácticamente juveniles, les recordamos que a partir de la edición pasada, cuando vemos por aquí el gol del, te acuerdas cómo se llamaba el Chapita González, por ahí metió el gol que pues le dio la tranquilidad al equipo de Romita, Daniel. Así es, una buena anotación ahí de fuera del área y pues bueno, desafortunadamente para el equipo guanajuatense, Romita, recordemos en este partido se llevó la victoria, tres goles a dos, bien lo comentas, hizo daño ese jugador y bueno, desafortunadamente para el equipo guanajuatense estuvo ese marcador. Sí, por ahí nos han llegado las versiones de que son, cuando vemos el 2-1 precisamente, que este fue prácticamente el partido que movió a Alameda, este es un jugador de Silao, de apellido Trejo, era de los que, pues era de los importados de Romita y de los jugadores pagados, pero les comentábamos que por ahí ya nos han llegado algunas versiones, que Alameda por ahí ya es de los abocados a participar en este torneo, cuando vemos por ahí la jugada que, pues permitía a Alameda, este, tratar de acortar en el marcador y por ahí la circunstancia del partido, recordamos este, fue un partido ahí en el macro de, en el macro 2 de Sedaj, este, muy parejo. Así es, vendrían más llegadas en aquel partido del equipo de Romita, hasta que bueno, ya en los minutos finales encontrarían la tercera anotación, este, que bueno, les daba la victoria, vemos ahí como bien Yoshi tapaba la pelota y bueno, la defensa en una desconcentración no lograba reventarla y pues bueno, Romita se encontraba el 3 goles por 2. Sí, esperemos, fue, le recordamos que los 2 goles se los metió el Chapita González y por ahí el portero era Luis Martínez Glaria, exjugador del, de Irapuato, de los que lograron el ascenso con la trinca fresera, este, y les recordaba, como les comentábamos, este, la situación de los equipos locales, pues ojalá se armen, ya sea que sea dos equipos, pero bien, porque las circunstancias del torneo es un torneo largo, las salidas, este, fueras es lo que más complican, cuando vemos aquí la, las imágenes de, del segundo partido ahí en el estadio municipal de Romita. Así es, en el que, bueno, Romita nada más completó el trámite y, y derrotó al equipo guanajuatense uno por cero y, y pues bueno, esperar que, que tengamos la, la posibilidad de, de hacer lo que se hizo el torneo anterior, ¿no, Efra? Seguir al equipo, a los equipos guanajuatenses, esperemos que bueno, si son más de dos, que bueno, pero si fueran dos que no se nos empalmen los partidos para tener la, la posibilidad de, de al menos transmitirlos de local aquí en Guanajuato, y, y pues bueno, seguir el, el camino de estos equipos guanajuatenses en este torneo de los solos. Pues sí, ojalá y lo pudiéramos hacer, por ahí este, Cruz Azul Mellado, también recuerdas cuando teníamos invitado aquí a Miguel, este, nos comentó que sí, él participaba también en esta edición, esperemos que, que pueda mantener el equipo, pero sobre todo la unión y las circunstancias que da este torneo, por ahí Alameda ya está súper confirmado, y por ahí un equipo del establo, por ahí de, rumbo a la 6, este, por ahí también, este, están intentando formar un, formar este, un representativo que es prácticamente serían tres, pero entre esos tres, este, equipos, pues como que pierde fuerza el municipio de Guanajuato, pues tú sabes que existen diversas circunstancias y formas de pensar, pero ojalá que por el bien del fútbol de aquí local, este, para que se pueda trascender la época que se paraban equipos, este, como el Atenas, como el Grecia, y en otros torneos, este, pues eran verdaderos equipos competitivos, porque la gente no se dividía entre tantos equipos. Así es, y precisamente estábamos viendo ahí el, el partido en, en Romita, y estaba a punto de, de, de verse el penal que, que, que le anotaron a Yoshi, precisamente vamos, vamos a verlo para, para recordar un poco de, de aquel torneo, y esperamos tener la, la posibilidad de, de, pues bueno, tener imágenes de este torneo de los equipos guanajuatenses, así que tenemos listo el, el penal, vamos a, a recordarlo con la narración original. Ahora viene esta jugada en la que se decreta la pena máxima, y Romita tendrá la oportunidad de definir el rumbo de esta serie. Ya, por ahí ya se incorpora el jugador de Romita, y vamos a ver quién es el jugador que, del conjunto local, que se dispondrá a cobrar la pena máxima. Es el jugador número cuatro, quien finalmente será el encargado, el encargado, será el jugador y el encargado de, cobrar la pena máxima. Es Iván Patlán, Iván Patlán el jugador defensivo, el defensa central precisamente de la selección de Romita. ¿Quién se dispondrá a cobrar la pena máxima? Josimar Rodríguez ahí en la portería, el árbitro dando los últimos detalles, apuntando la amonestación del jugador César Arroyo, y vendrá Iván Patlán. Corre el reloj, y parece que ahora sí vendrá el disparo, del jugador de Romita. Ahí toma poco vuelo, el disparo de pierna derecha y el gol. Yosimar Rodríguez ahí reclamando, que al parecer no escuchó el silbatazo. Sin embargo, pues, ahí está la anotación, Iván Patlán con el número dos, hace el gol, que puede ser el definitivo. Ahí Yosimar todavía reclamándole al árbitro, que no hizo la marcación, pero bueno, pues por ahí la afición le reclama al arquero. Se hizo sonar su silbato, para reedulgar el cobro penal, y ahí está la anotación de Iván Patlán, uno por cero para el conjunto de Romita. ¿Cómo viste esta jugada, Efra? Pues es un estilo legal, es legal, por ahí Yosimar Rodríguez reclamaba, pero el reglamento te marca que hagas contacto con el balón, y que estés adentro de el área. No hizo, pues se comentaba sobre la paradinha, pero es que son... Pues, les recordamos, ¿me acuerdas de esta jugada, Daniel? Este, es una situación, ahora sí que nos madrugaron al Yosy, al estilo de, del fútbol rápido, pues sí, no sé, Yosy que quería, bueno, quizás era la calentura del momento del partido, y que prácticamente con este gol, este, eran eliminados, pero recordamos esas imágenes, este, la forma como Yosy se puso. Así es, este, creo que nunca antes visto, ¿no? Esa forma de, de cobrar el, el penal, el jugador, pues se paró, como bien lo comentas Efraí, como tipo uruguayo, nada más con el pie de apoyo, junto a la pelota, escuchó el silbatazo, y pues madrugó, y Yosy, yo espero a que, a que bueno, tomara sus tres, cuatro pasos de vuelo, no, no fue así, y pues bueno, ahí está el, el penal, este, bien anotado, y, y pues bueno, dentro de, del reglamento, si así lo, lo podemos llamar, y pues bueno, ahí estaba el uno por cero, que le daba a la clasificación a Rumita. Sí, pues vamos, este, por ahí a Yosy, este, ojalá, participe otra vez, con el mismo equipo, con Alameda, para que, pues no que se saque la espina, sino para que, este, mejoren la actuación, este, de la pasada edición, y pues, hemos llegado prácticamente, al final Daniel, un, este, un programa muy completo, como siempre, aquí en Trasel Valor. Así es, y comentarle a la gente, si, si quisieran informes sobre, la escuela de Lorito Jiménez, también aquí en, en el 73, 420, 85, se los pudiéramos otorgar, ya también vimos, las redes sociales, y, y los teléfonos, así que, que pues bueno, estuvo interesante, el, el programa de hoy, y esperemos ver la escuela de Lorito, aquí en Guanajuato. Muy bien Daniel, pues este, es todo por el día de hoy, este, vamos a esperar esta semana, futbolística, con la selección mexicana, ojalá, mejore, y sobre todo, vamos a seguirle dando seguimiento, al fútbol local. Así es, vámonos, nos vemos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!